En el evento también se hicieron reconocimientos y se entregaron medallas a los estudiantes que se han destacado a nivel nacional en materia educativa, dejando en alto el nombre de Ocaña y el departamento. Es un logro muy satisfactorio, pero todo eso se ve al esfuerzo y al proceso que he tenido desde pequeño, con disciplina y estudio por parte de mis padres, mis profesores, y la constancia, mi premisa es que el mejor maestro que uno tiene en la vida es uno mismo, claro, con el acompañamiento de todos los profesores, porque eso llega a grandes logros. Es un logro que se consigue con esfuerzo y dedicación para tener un mejor futuro.